En el Ministerio de Comunicación agradecemos la presencia en este espacio para poder darles a conocer una convocatoria. Bien, Maestros por México, Colina, está organizando un foro educativo en nombre de las leyes secretarias de la Reforma Educativa 2019 con el objetivo de poder propiciar espacios de diálogo, de intercambio de ideas, de debates sobre las próximas leyes secretarias que podrán ser aprobadas en los próximos meses en las cuales se van a delinear los mecanismos y los esquemas del Sistema Educativo Nacional. Maestros por México, Colina, hemos venido trabajando de manera irresponsable y a la vanguardia de los espacios y los momentos que se nos han venido presentando en el ámbito político-sindical y hoy en el tema educativo. Le voy a pedir a mi compañera, la Maestra Fidel Montesioca, que nos contiga un poco más sobre el objetivo de este foro para que después el doctor Fernando Corona nos pueda explicar también las líneas temáticas que pretendemos abordar en este foro. Bueno, ya, señora, gracias por acompañarnos en su mañana. Bueno, el objetivo principal de nuestro foro es, principalmente, aperturar un espacio para el diálogo, el análisis y la reflexión frente a los nuevos retos en la educación importante en México. Maestros por México, tenemos como objetivo poder llevar dentro de, encabezar las demandas y las problemáticas que los compañeros para ellos en la entidad están enfrentando día a día. Nosotros pretendemos, con este foro, poder construir diseño que contribuya a que las leyes secundarias puedan, de alguna manera, de alguna manera, ser totalmente afines a las necesidades de los compañeros y, bueno, participar en la reforma educativa del 2019 con responsabilidad y, sobre todo, teniendo a bien poder llevar la voz a los compañeros de los compañeros que todos los días en el aula, enfrentan varias necesidades, enfrentan todas las situaciones que tienen que ver con la problemática educativa. En este foro, nosotros pretendemos poder construir una propuesta donde los legisladores, tanto federales como estatales, puedan ayudar al docente a construir de manera responsable dentro de estas leyes secundarias, como una respuesta y también una base que sirva para poder tener en apoyo a los compañeros las respuestas y soluciones a todo lo que, en esta mal llamada objetivas, se había venido implementando. Entonces, pues queremos invitar a todos los compañeros docentes a que nos puedan mandar sus propuestas, a que participen, que levanten la voz por medio de sus ponencias y externando todo lo que cada uno lleva en el trabajo, en el aula, a cabo todos los días, pero que pudiera ser una propuesta guiable para que estos legisladores que nos van a acompañar el día del foro también tengan noción de todo lo que se enfrenta en el Ministerio Político. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Yo me voy a permitir, bueno, recordarles que este foro educativo se realizará el próximo sábado 22 de junio en el Archivo Histórico de la Universidad de Colima. Quienes no lo ubican es el que se encuentra frente al Parque Hidalgo sobre la avenida 20 de noviembre. Iniciará a las 10 de la mañana y, bueno, la dinámica de participación es que quienes deseen contribuir a la estructura, o construcción de las nuevas leyes educativas, bueno, nos hagan llegar sus ponencias de máximo dos cuartillas, considerando un tiempo máximo de cinco minutos a la página, al correo electrónico de MXM, que es mxmcolima.ac.gmail.com. Esto pueden hacerlo hasta el miércoles 19 de junio o el día del evento, media hora antes de que inicie y llevar sus ponencias de manera escrita con una copia para poder registrarlas y queden inscritos en dicho foro. Y, bueno, tenemos cinco ejes temáticos a desarrollar. Obviamente, sin el afán de encasillarlos, habrá quienes a lo mejor sus propuestas no encajen en ninguno de estos temas, pero podrán incluirse, dado que se trata, pues, de que la gente participe y haga llegar sus ideas a legisladores tanto locales como federales. Y, bueno, el primer eje temático es ingreso, admisión al servicio docente, retos y necesidades. El segundo es reconocimiento de la función docente a través de la basificación y promoción en el servicio docente. El tercer eje, la importancia de la formación, acompañamiento y evaluación del desempeño docente. El cuarto es el papel de la escuela normal en el fortalecimiento del sistema educativo de calidad. Y, por último, el quinto eje, las comunidades de docentes como vehículos de gestión ante autoridades educativas. Quisiera recalcar que, bueno, quienes tengan otro tema podrán incluirlo, porque no nos encasillamos a que sean solamente estos cinco. Y, bueno, agradecerles su participación, invitar a todos los docentes, incluso personal de apoyo y asistencia de educación que también aspiran a entrar ya al servicio docente como tal, que lleven sus propuestas para que puedan ser consideradas por los legisladores. No me queda más que agradecer, invitar a los docentes que nos sigan en las redes sociales para que conozcan las convocatorias. La página en Facebook es MXM Polima. Nos pueden encontrar en Facebook para que conozcan, pues, las convocatorias más a detalle. Y, por nuestra parte, pues, agradecerles que nos acompañen esta mañana y, bueno, reiterarles el compromiso de Márquez por México por una calidad educativa que incida en el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Estas propuestas, las que presenta la gente, no van a ser gritos en el desierto. Obviamente, ¿se van a presentar a nivel nacional en una plataforma de ustedes? Bueno, primero, es la recopilación de las propuestas. Muchos compañeros ya nos las han hecho llegar. Para este foro, por eso estamos invitando a legisladores federales, tanto a senadores como a diputados federales e incluso a los diputados locales, porque ellos van a tener la responsabilidad de poder aprobar, de equipar en materia. Y, bueno, creemos que es una oportunidad para que se nos pueda escuchar y, desde luego, que se consideren. No pretendemos que sea una propuesta en el desierto de ninguna manera, sino construir propuestas concretas, viables, doentes, específicas, pues, que puedan ayudar al magisterio actualmente. ¿Cómo está el ánimo? Tomar la mal llamada reforma educativa, la de Peña Nieto. Hoy tenemos ya en puerta una nueva oportunidad en el tema educativo. Estamos a un paso de las leyes secundarias, donde se pretende regresar carrera magisterial, escalafón y una serie de situaciones que se habían logrado en el transcurso de muchos años, atrás, por medio del sindicato, del centro, y hoy tenemos la oportunidad de poderlos recuperar. Y, sobre todo, algo muy importante, el presidente ha dado la apertura de escuchar a los trabajadores de la educación para formular estas leyes secundarias. Es por eso que nosotros nos atrevimos, nos hemos venido atreviendo, a levantar la voz, a hacer propuestas muy concretas, contundentes y se nos ha escuchado. Incluso tuvimos la oportunidad de estar con el señor presidente, con esta educación a nivel nacional, con representación de las diferentes secciones sindicales, y lo vamos a poder tener en los próximos días. Eso también es muy claro. Hemos tenido una intervención con actores de nivel federal, incluso con el propio presidente. ¿Cuánta participación esperan? Bueno, es un espacio, en el foro, pretendemos 200 compañeros aproximadamente. ¿Y es que han invitado diputados federales, senadores? ¿Quiénes han confirmado ya? Ya tenemos, ya tenemos más un par de los magistrados locales, también de los magistrados locales, también de los magistrados locales, en el foro, entonces tendremos por ahí una participación. No hay parte de ellos, también con el alfa y la responsabilidad que para ellos, y también el hecho de poder tomar en cuenta las personas que nos ha ofrecido. También me gustaría mucho analizar el hecho de que este foro es un espacio para todos los grupos en el Ministerio, para los compañeros que forman parte de los carismáticos, para todos los invitados incluso, que también están por ahí, algunas modificaciones o algunos estragos dentro de la ley que han venido afectados aquí en sus derechos, es que la percepción es una manera de valor para todos los jugados, que son un sector muy...